buenos días este es el podcast número 19 de mi vida tejeril si es la primera vez que pasas por aquí pues muchas gracias porque te voy a contar cosas de las que estoy tejiendo cosas que he tejido y proyectos que tengo en el futuro que espero que me llenen de ilusión si eres reincidente y no te has cansado de esperar a que volviera pues muchas gracias por estar al otro lado hace bastante que no grabo cuatro meses más o menos y bueno pues ha pasado el verano he tejido bastante ha habido cosas que he tejido que os voy a enseñar otras cosas no porque forman parte de un libro y no les puedo enseñar y bueno pues yo creo que lo mejor va a ser que empecemos y que os cuente lo primero que os voy a enseñar es lo que tejí durante mis vacaciones nosotros procuramos irnos siempre cosa que el año pasado no hicimos pero procuramos irnos siempre unos días a final de junio y a la playa así que lo que me llevé fue el chal sotavento de santa paciencia bueno no me llevé el chal me llevé para hacer el chal yo compré hace bastante el lino de tres cabos en continental una de las tiendas donde yo voy aquí en valencia de casa sol para hacerme un bolso al final el bolso no me lo hice y lo deshice tenía remadejas allí no sabía para qué destinarlas y pensé que este chal que venía en la revista yedra creo que le podría quedar genial al lino hizo una muestra y me gustó así es que fue lo que me llevé una de las cosas que me llevé para para tejer en la playa porque la verdad es que en la playa el ganchillo es muy cómodo el chal ha quedado espectacular los que me seguís en instagram lo habréis visto porque lo puse me ha encantado tejerlo o sea yo nunca pensé que el ganchillo me iba a gustar tanto pero la verdad es que sí que me entretiene bastante y que y que ya he hecho varias cosas y que estoy contenta la verdad que estoy muy contenta el chal es enorme ahora me levantaré para que lo podáis ver y la puntilla que lleva al final la verdad es que es preciosa tiene una forma muy chula las que tenéis la las que tenéis la revista lo habréis visto es que no me cabe es súper grande y queda pues así de chulo la verdad es que no sé si ponerle unos botones y hacer un jersey porque la verdad es que es muy 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 bonito estoy muy contenta de haberlo tejido y aún no lo he gastado porque la verdad es que aquí hace aún bastante calor y no ha habido tiempo ni lugar de poder echarte esto en los hombros pero bueno estoy deseando poder estrenarlo después de lavarlo el lino mientras lo estaba tejiendo la regla iba soltando pelito y no me hacía mucha gracia pero una vez lavado y seco pues ha quedado súper bien y bueno pues ni tan mal ni tan mal yo creo que este igual me animo y lo y lo tejo en lana en una lana fingering que es lo que pedía el patrón porque creo que puede quedar súper bonito en lana mucho muy achuchable la verdad y es que es muy adictivo de tejer porque empiezas a hacer palitos 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 que bueno no son palitos son puntos altos perdón a las crocheteras porque voy a decir las cosas mal seguro porque no tengo ni idea entonces seguro que hago algo mal y que nombro algo mal y cuando llegas aquí que te piensas que que ya se ha acabado pues se empieza la puntilla que es muy entretenida de tejer y muy fácil me ha gustado mucho hacerlo estoy encantada con él eso fue lo primero que terminé durante el verano otra cosa que tejí junto con junto con dos amigas con con sandra y con almu ellas me animaron a tejer un chal de stephen west yo nunca había tejido nada de west salvo el penguuno que ya os enseñé y ellas lo iban a tejer juntas y pensé venga vamos ahora es el momento tenía las lanas estas las compré en el en el en el segundo festival de barcelona y son de chilenitz y bueno pues este es mi dotler como veis yo estas lanas las había comprado para hacer el sana de belén pero una vez allí como que vi las lanas de coni y estas 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 tres juntas me encantaron pero cuando fui a tejerlo y a la mosa dije madre mía es que esto esto no me pega a mí nada estos colores dónde voy yo con estos colores total que ya lo dejé aparcado y ya no pensé en tejerlo porque es verdad que es totalmente fuera de mi zona de confort estos colores pero cuando ellas dijeron de hacer el dotler dije bueno pues a lo mejor un chal así tan atrevido en estos colores pues no queda mal y estoy muy contenta la verdad es que estoy muy contenta tampoco lo estrenado por supuesto porque ya os digo que aquí siguen habiendo 25 grados entonces como para meterte algo de lana pero es es verdad lo que dice la gente que le gusta el señor west que es muy entretenido de tejer que cuando te cansas de hacer una sección viene otra completamente diferente y que y que te enganche que dices venga va por la siguiente sección venga va construcciones muy locas porque no me digáis que esto no es loco unos acabados muy bonitos esto por ejemplo vas haciendo al mismo tiempo que esta pieza vas haciendo este hay corte y después levantas los puntos desde la cor con lo cual tienes esta terminación aquí tan bonita y luego esto que yo no lo había hecho nunca y que me parece también súper original con el licor y luego esta trenza que al final ya me costaba cruzar los puntos porque eran tantos que sé que se va quedando como un agujero pero que bueno luego para a la hora de ponerte los siempre puedes enganchar esta punta esta punta meterla por aquí y ya no se te cae puedes engancharlo es muy loco este chai no sé ni cómo me lo voy a poner porque no sé no sé bueno el caso es que me ha encantado tejerlo me ha gustado mucho a mí si lo llevo al revés además encima lo estáis viendo mal así que es más bonito por este lado desde luego le he vuelto a poner al revés pues jolines chicas que estoy haciendo así ahora sí queda súper chulo lo puedes gastar como una especie de bufanda que también bueno pues bueno pues no está mal no en fin muy contenta también de haberlo tejido muy divertido de tejer no sé cuánto me lo pondré pero desde luego que me lo he pasado pipa tejiendo lo es verdad es verdad que es un chal muy entretenido de tejer y las lanas de coni pues la verdad es que súper bien muy suaves muy suaves el teñido es divino los colores empastan entre ellos súper bien y creo que en este proyecto han quedado muy bonitas a ver si tenemos suerte y y la próxima edición de barcelona no porque es online también pero a la siguiente ya ojalá sea ojalá sea ya podamos ir y disfrutar de de volver a vernos y de abrazarnos y de chuchamos que la verdad es que tengo muchas ganas y poder comprar lanitas tocándolas que molan mucho bueno otra cosa que he hecho pensando en en los regalos de navidad han sido las pantuflas estas pantuflas woodland loafers se tejen en una en una en una tarde de tejes una porque esto está hecho con agujas de cinco o cinco y medio bueno esto es estas estas este parecho dos pares este par si queréis ver las puestas tengo una foto en mi que las podéis ver mucho mejor esto es la lana font y de el chaleco de vanessa pelliza que testé que me quedaron dos marejitas y está puesto doble esa lana es una lana sport puesta doble y la verdad es que quedan súper bonitas tejidas la lana puesta doble pues también hay ha quedado también muy bonito se define muy bien el punto desde luego esto está sin bloquear no no lo he bloqueado y muy cómodas en el pie el acabado también muy chulo porque al llevar todo el aicor aquí al alrededor es muy chulo levanta bastante de aquí entonces no se salen cuando andas están muy chulas me han gustado mucho estas las hice de prueba para ver qué tal el tallaje a ver cómo como el patrón como iba de talla porque hay veces que o tallan grandes o tallan pequeños y no tenía muy claro entonces hice estas para ver si el tallaje más o menos correspondía con el número de pie que indicaba y si si la verdad es que muy bien y luego tejí otras para mi marido y me pasó lo siguiente muchas veces he oído a otras tejedoras lo de tejer en tensión lo de tejer relajada que según conforme estás apretas más o menos bueno pues es verdad porque mira esto lo tejí para mi marido esto es una lana es moher de casasol puesto doble y una hebra de alpaca de yarn from italy esto es lo más suave y lo más calentito que hay la verdad es que ha quedado preciosa estas tallas para mi marido muy bien muy chulas pero mirad lo que me pasó estas las esto lo tejí una tarde y esto lo tejí otra diferente mirad esto es la diferencia lo he contado y recontado tienen las mismas vueltas tiene la misma planta todo igual simplemente que yo este día estaba supongo que más en tensión que nerviosa o yo que sé yo que sé porque las mismas agujas todo igual estas son un dedo más pequeñas que estas es alucinante cómo puede ser que nos cambie tanto la atención una vez hoy a alma de casa de la vega que decía que le había pasado con unos calcetines que también había pasado lo mismo que no le habían quedado iguales y que su tensión había cambiado bueno pues chicas esto es lo que me ha pasado a mí es que se van un dedo haber puesto no se nota porque realmente tiene todos los puntos y tiene todo es el tamaño está lo que pasa que está tan apretado que se nota muchísimo es una barbaridad pero bueno esperemos que cuando llegue el invierno pues pues se las ponga y es un proyecto os lo digo porque hay gente que está haciendo ya regalitos de navidad hay un cal entre té con lana merche de té con lana y nicole de time timeware o algo así luego os dejaré todos los links en la cajita de descripción para que los podéis ver que están haciendo cositas para navidad en un cal para que bueno pues te vas animando vas cogiendo ideas una tejo una cosa otra otra y la verdad es que están tejer cosas así en un cal pues mola porque te van dando muchas ideas y vas viendo cosas terminadas súper chulas entonces este es un patrón súper bonito y súper rápido para que para para hacer regalos de navidad además que sienta muy bien en el pie no todo no todo lo que he tejido así tipo pantufla sienta igual de bien pero esta es la verdad es que que no se salen no se salen no molestan abrigan son muy gorditas que es algo que yo buscaba que fueran gorditas no que fuera un tipo calcetín sino que fuera grueso entonces pues bueno me han gustado mucho y aquí las veis pues solo con lana puesta doble o como era si tenéis un recito de mover que no sabéis dónde utilizar y bueno pues mimar los pies y que estén calentitos en el invierno pues se agradece la verdad porque porque sí porque los pies se quedan fríos y porque no vamos a ponerles un poquito de mimo muy recomendable un patrón muy recomendable muy chulo hacer esta es otra de las cosas que tengo terminadas y ya veis mi tensión que no todos los días estoy igual tengo que deciros que estoy mucho mejor estoy mucho mejor de la ansiedad estoy ya ya os dije que ya no tomaba la medicación ni nada pero tengo días que me dan como una especie de es que no sé cómo llamarlo como un brote como un pico un pico de ansiedad y yo no me lo noto más que me sale una erupción en la piel es un tipo esto que veis aquí veis que está como más rugosito y rojo pues de repente me sale lo mejor me sale aquí o me sale en el antebrazo o en las corvas de las piernas o me empieza a picar mucho la cabeza o la espalda y pasó un rato un rato en que no hago más que rascar más hasta que ya me doy cuenta de que yo mismo me voy poniendo más nerviosa más nerviosa intento relajarme y ya se va pasando pero sí que esos puntos todavía los tengo y creo que es algo muchas 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 personas me han me han escrito contándome que a ellas también les pasa y que muchas gracias por comentar estas cosas porque son algo muy normal ayer en las noticias oía que hay cantidad o sea una barbaridad de gente jovencita entre los 14 y los 25 años con cuadros de ansiedad de depresión por culpa de la pandemia entonces bueno pues es que es que esto está ahí y que no podemos evitar que nos afecte entonces pues bueno si os está pasando algo de esto contármelo contármelo que quiero saberlo porque es verdad que que no sentirse solo y saber que a otras personas les pase que es algo normal y que y que bueno pues igual que te de la cabeza pues tienes ansiedad y ya está y no pasa absolutamente nada aparte de mi menopausia que mi cuerpo va por libre me dan unos calores que me quiero morir igual por la noche me pongo a sudar que después se me pasa y tengo frío bueno estoy estoy loca estoy loca con el cuerpo no sé entre los picores y la menopausia y los calores bueno pues llevo una temporada que no es la mejor del mundo pero bueno pasará esto pasará y vendrán momentos mejores en que estaremos mejor bueno os sigo después de este rollo os sigo enseñando cosas que he terminado que son las últimas cosas que terminados que me gustan mucho esta lanita bueno esto es un laura light un laura light que yo he tejido con unas lanas de la caja de lana box de agosto las madejas son 50% merino 50% seda con lo cual eso tiene una caída espectacular y dentro de que es de que lleva lana al llevar el 50% de seda pues es una calia de tejido que se puede poner a lo mejor estos días que ya por la noche empieza a refrescar porque por día hace mucho mucho calor todavía pero por la noche y por la mañana temprano ya hace fresco y eso te lo puedes poner por eso me lo he hecho de manga corta entonces esto es feliz y punto que no os lo había dicho y esto es unas lanas de la oveja negra que me regaló mi amiga pilar pilar de pilar a robles que es algodón que le queda súper bonito a esta lana porque yo de esta sólo tenía dos ovillos entonces me daba miedo yo normalmente de fingering necesito tres ovillos para hacer un jersey como sólo tenía dos pues lo que hice fue tejer las mangas el laura es así es un jersey liso no lleva nada más que los aumentos tengo que decir que lleva los aumentos en el sitio justo que no hace bolsas en ningún sitio que queda perfecto aquí súper bien súper bien me lo pondré en otro podcast para que lo veáis porque hoy hace demasiada calor para llevar esto y me he puesto este que no sé si os lo había enseñado también es de vanessa es súper chulo llevo yo me hice unos aumentos aquí para que me diera un poco más de lo que no me acuerdo es cómo se llama tendría que mirarlo luego os lo digo estoy muy contenta este lo gastado es lindo 100% y luego ha estado una barbaridad porque además es que lo lavas y lo maltratas y te lo ponen si lo vuelves a lavar y está siempre estupendo el blanco que va súper bien para el verano y muy contenta el diseño me gusta mucho y muy fresquito bueno pues a lo que iba que estoy hoy no se me pasó de una cosa a la otra bueno el laura el laura light también de vanessa pelliza yo lo que hice fue tejer las mangas optar por meterle un tercer color un segundo color para los elásticos para que me cundieran más las dos madejas que ya tenía entonces los elásticos los hice con la con el algodón de la oveja negra y ya luego empecé a tejer con las madejas de feliz y punto y tejí la manga cuando separe hice un poquito del cuerpo y tejí la manga para que para después el resto del hilado que me quedara hacerlo todo en el largo del jersey hasta que me llegara que hice en el cuerpo en el cuerpo le metí un poquito de leis simplemente para que fuera un poquito más entretenido a la hora de tejer y no fuera tan aburrido esta es una de las trenzas que lleva el cume el cume de vanessa pelliza lleva esto y una trenza lleva este leis y una trenza en el centro a lo largo de todo el lateral y por la manga entonces yo lo que hice fue las lo que era leis unirlo y hacer en todo el lateral yo te digo más que nada por ir un poco entretenida que no fueran todo vueltas del derecho vueltas del derecho vueltas del derecho que a veces me aburro entonces pues le metí este poquito de leis que no es apenas nada pero es lo suficiente para tenerte entretenida venga va pues termino el dibujo venga va pues empiezo otro así no y se teje en según qué momentos viene muy bien no tener nada que pensar y en según qué otros momentos necesitamos prestar un poco de atención entonces pues el momento de este era de prestar un poco de atención y súper bien ha quedado una camiseta súper linda estoy muy contenta este es el tercer laura que me dejo creo que el patrón me queda ideal no necesito cuando él hago la mesa de tensión que me cuadre con el patrón y la talla 5 me queda que ni pintada no me sobra ni me falta me queda súper bien en fin nuestro ahora no me lo puedo arrimar porque es que ahora mismo estoy sudando deben de haber 27 grados en la calle y tengo cerrado para que no oigáis el ruido de la avenida entonces pues hace calor pero bueno súper contenta la lana es divina divina por la noche esto que lleva fosforito por la noche se ilumina así es que con esto no me puedo ir de discoteca porque todo el mundo me vería pero bueno muy chula las cajas de lana box si no estáis suscritas os las recomiendo porque siempre vienen madejas divinas divinas cosas que yo en ningún momento hubiera pensado comprar una lana que llevará neón nunca y sin embargo ahora la veo aquí y cuando abrí la caja y vi las madejas no pude meterlas más que mis agujas o sea fue un amor inmediato viene vino la caja ovillé y me puse a tejer porque sabía que al final el resultado me iba a encantar y lleva neón veis fuera de mi zona de confort total pero que creo que queda muy bien y que puesto va a quedar súper chulo este jersey también es guay para metértelo para ponértelo encima de un vestido o de una falda si suelta o en fin que estoy contenta estoy muy contenta pues hablando de las cajas de lana box en las cajas de julio vinieron las madejas de algodón de señorita ya que están teñidas a mano también es un algodón 100% y yo lo que decidí fue mi hermana es alérgica alérgica no le molesta el pelo de la lana no es que les haga reducción y sale nada pero no está cómoda con la lana entonces de los chales que yo tenía un día le dije coge el que quieras y se los probó todos y todos le molestaban y le picaban entonces cuando llegaron las madejas de señorita ya encima eran verdes que a mi hermana el color verde es el color que más le gusta pues pensé en hacerle un chal ellos tienen un chalet en liria que es una zona del interior de aquí que hace bastante frío por la noche e incluso en verano apetece eso que dices ahí voy a ponerme algo por encima entonces pensé en hacerle un chal como ya no tenía nada de ganchillo porque el chal sotavento ya lo había terminado pues decidí hacerselo de ganchillo es un patrón de que me que me lo enseñó susana de tricotando ilusiones es de ella ella me ella lo utiliza para sus clases es algo que ha diseñado ella con lo cual ella me pasó el patrón y yo pues pues lo tejí le metí este que ahí lo veis no es este color es el verde este es petróleo que ni es verde ni es azul pues que me había quedado del de la camiseta matutina que me he tejido por cierto en el próximo podcast lo enseñaré porque esa no me acordaba y no la he preparado para enseñaros la pues el hilo que me quedó lo he utilizado aquí entonces un chal triangular que no tiene más que el punto este que son tres puntos altos en el mismo punto luego punto bajo punto alto punto bajo lo he ido como no sabía cuánta cuánto me iba a cundir el verde pues lo ha ido metiendo según me ha ido apareciendo y tejía hasta que se me acabaron tanto las dos madejas de algodón como el algodón de este este color petróleo es algodón de camas rose de mimosa café lanar entonces pues juntos quedaban súper bien este le daba el toque porque ésta lleva un puntito de amarillo es verde con un verde lima entonces le iba muy bien el color petróleo y bueno pues muy contenta ahora ya se lo podría dar porque ya os lo he enseñado estas borlas con los con los restitos que me habían quedado le dije a mi hija que me hicieran las borlas y se las he puesto en los tres picos y la verdad es que queda muy bien queda muy bien puesto no lo llevas puesto queda bonito tiene un tamaño chulo igual te lo puedes poner así que queda de la otra manera y bueno pues está muy chulo así es que ahora ya sé que las cosas que le quiera tejer a mi hermana tienen que ser en algodón y estoy muy contenta porque porque así tengo cosas objetivos diferentes a los que a los que haría para mí que no tengo ningún problema con la lana entonces a lo mejor chales que yo para mí me los hago en lana y ya se los puedo ir haciendo de algodón y los puede disfrutar cosas tejidas por mí sin que tenga ningún problema para usarlo bueno pues este ya te digo no sé cómo se llama el patrón no sé ni si Susana le ha puesto nombre al patrón estoy muy contenta porque es muy fácil de tejer y muy entretenido así es que bueno pues gracias Susana un besito para ti por haberme pasado el patrón y haberme dejado tejerlo y bueno pues esto ya se va con su dueña y la última cosa que tengo terminada es un chaleco Vanessa me regaló unas madejas de Lore ella tuvo el detalle de regalármelas y yo no sabía qué hacer con ellas yo tenía dos madejas una madeja de Lore azul marino y en el paquete que ella me mandó venía otra y luego tenía los ovillos estos de Shoppel que hacen estos colorines yo los había comprado para hacer la una chaqueta de Andrea Moury que iba haciendo zigzag ella utiliza otras lanas que son hipercaras y para mi presupuesto imposibles pero esas ovillos de Shoppel son el efecto bastante parecido a lo que ella utiliza para la chaqueta, la Spark, se llama la chaqueta Spark de Andrea Moury que es una chaqueta divina en algún momento la tejeré pero cuando hice la muestra de la chaqueta no me acabó de gustar la rención que tenía y cómo estaba en fin, igual no era el momento de tejerla entonces lo dejé aparcado y cuando me llegó el paquete de Vanessa con las lanas, con las Lore y me acordé que yo tenía una pensé en tejerme con dos madejas de deca yo me puedo hacer un chaleco y pensé que este color en contraste con el azul marino estos colores podían quedar súper bien entonces en Pinterest busqué gráficos de punto de cruz o de ferail o... bueno, en Pinterest ya sabéis que lo encuentras todo entonces cuando vi este gráfico me gustó mucho me lo descargué y lo he tejido la verdad es que he quedado muy bonito bueno, yo estoy muy contenta como no sabía si me iba a llegar el hilo azul marino para tejer todo el chaleco hice el elástico con otra de las Lore que ya me había regalado en este color que también le iba bien con las de Sopel y ya empecé con el azul marino aquí gastas más de este y aquí empiezas a gastar menos hasta que ya separas tejes delantero y espalda y los elásticos los elásticos los he hecho uno a uno normal, un cierre normal me gusta mucho la lana Lore esta es la tercera pieza que tejo con Lore y me gusta mucho me gusta mucho el resultado no pesa es verdad que es una lana rústica que no es una lana que yo ahí directamente en el cuerpo podría llevar porque me picaría pero es verdad que todo lo que me he hecho me pongo o bien me pongo una camisa debajo un jersey o cualquier otra cosa así más fino y con esto no paso frío en absoluto o sea, ha habido días este invierno pasado que no me ha hecho falta ni chaqueta me he puesto una camisa, me he puesto mi jersey encima el jersey es que no me acuerdo como se llama tendría que mirar es de Vanessa uno que me hice en Lore color base y lleva un canesú de de color work ahora mismo os digo como se llama porque ese jersey también no sabéis lo que lo he gastado este invierno se llama se llama no lo sé a ver, sí se llama Norfolk Norfolk in Paris es este esto es la base es Lore es la a ver aquí aquí creo que lo voy a ir el color base es Lore y de las demás hay un poco de todo que ya os lo conté en otro podcast y es de los jerseys que más he gastado este invierno con diferencia con diferencia porque abriga mucho sin agobiar si hacía mucho frío no tenías frío pero si no hacía tanto frío tampoco te molestaba llevarlo entonces espero que este chalequito pues sea también uno de mis imprescindibles este invierno porque estoy deseando estrenarlo con cualquier cosa de abajo tanto con vestido como con camisa como con jersey como con lo que sea la verdad es que ha quedado súper bonito no he seguido un patrón en concreto porque en principio iba a seguir el patrón de Antonio de Bigel Knits que tiene del patrón general IFE que es todo en redondo y luego se hace stick y se hacen los elásticos pero al final como no tenía muy claro como como me iba a ir quedando de preferido ir probándome ir probándome ir porque por ejemplo el pico lo tuve que hacer dos veces porque era el pico demasiado pequeño para lo que yo esto lo quiero para llevar una camisa de abajo entonces necesitaba que fuera bastante profundo para que quedara mono con la camisa entonces pues bueno tuve que tejerlo dos veces he preferido hacerlo así para poder ahí se ve súper bien también estoy muy contenta muy contenta con él y creo que será una de las cosas ya os dije en otro podcast que el chaleco de Vanessa el azul el que me hice el que es de este color que ya lo habéis visto en otros podcast lo he gastado muchísimo este invierno el invierno pasado lo gasté muchísimo durante el confinamiento fue una de las cosas que más llevé porque como yo era de las que iban pijama todo el día yo no me vestía me duchaba por la noche me ponía pijama nuevo lo llevaba al día siguiente me duchaba por la noche me ponía pijama limpio y yo iba en pijama todo el día con mis jerseys encima en vez de ello no suelo gastar patín suelo ponerme un jersey una chaqueta alguna cosa de de estos que ya vas retirando y que está más que os pero durante el confinamiento lo que más me puse encima de mis pijamas fue el chaleco de este color entonces me resultó muy cómodo no había gastado chalecos casi nunca no era mucho de chalecos la verdad pero después de tejer ese y ver que sí que me lo ponía y que sí que me gustaba y que era muy cómodo y que para mí me iba bien pues ya me he tejido me he tejido este del color work y espero gastarlo también mucho así que pues muy contenta con todo lo que tengo terminado muy contenta estoy deseando que venga el frío ya necesito que venga el frío yo soy cero verano o sea si por mí si no existiera el verano yo sería feliz y menos con la situación de mi cuerpo últimamente que pasa tanto calor estaría feliz como una perdiz pero bueno tiene que haber verano porque hay mucha gente que le encanta el verano con lo cual deseando que venga el invierno para poder utilizar todo lo que me he tejido para poder pasar un poco menos de calor y dormir un poco mejor ¿qué tengo mis agujas ahora? pues no tengo mucho no tengo mucho el carrito del Ikea que Natalia también lo tiene y me río mucho cuando ella sale con su carrito paseándolo por su pasillo bueno pues estoy haciendo unos calcetines es que no sé si os los había enseñado estos calcetines son un resto que me quedó de Life in the Long Grass de de mi chaqueta la chaqueta Breogant que me hice es de Lucía Luisa de Aguirre me la hice con con un fade de de Trellis y me quedo este poquito de bueno esta y otra porque lo que me quedo lo partí en dos me quedo este poquito que como veis ahí lleva unas piquitas así en naranja en azul en verde bueno es un es una lana preciosa y luego esta venía en el club de calcetines de Gretan de Fibers vino en un mes vino 50 gramos en color naranja y 50 gramos en azul marino para para tejerte unos calcetines de rayas yo aquello no lo no lo tejí y tenía la madeja de naranja que había utilizado para eh ¿en qué gasto esto? ah la gasté para la chaqueta que me inventé que gasté las lanas de K que luego lleva el cuello así tipo de smokey en otro podcast está pero esa me la inventé yo y no tiene nombre es así degradada de gris clarito a gris oscuro y luego lleva toda la solapa de este color con con un moher de tencel de mimosa que ella me regaló el ovillo y era naranja también mucho más clarito que esto entonces queda apagado y le va súper bien a la chaqueta y me quedó también un poquito total que con estas dos colores decidí tejer unos calcetines de mini rayitas para ir aprovechando para aprovechar los restos y están quedando así de bonitos el talón irá en la gris y luego tejeré mientras me quede mientras me quede iré tejiendo y el elástico pues de lo que quedo bien de rayas o si hago el talón de este igual hago el elástico de este en fin me lo iré organizando para utilizar todo el hilo tiene unos matices de color precioso las dos tienen unos matices súper bonitos y está quedando súper bien la verdad estoy muy contenta pues esta es una de las cosas que tengo en marcha que ya la tengo la verdad es que bastante son unos calcetines que llevan bastante dando vueltas por mi casa y luego tengo otros para mi padre con una alpaca súper va de rico que le compré a Laura de mimosa que es una lana así de peludita es una alpaca estoy súper rara hoy grabando porque yo miro pero siempre miro de lado espero que vosotras lo veáis bien y que os guste en fin pues unos calcetines para mi padre él los quiere altos entonces aquí le he hecho unos aumentos para el gemelo los tengo marcados es un talón de vueltas cortas nada sin ningún misterio lisos y lasos simplemente para que él vaya calentito ya tengo el segundo ya ha empezado con ya ha hecho el talón y ya ha empezado con con la caña así es que esto como es aguja del 3 esto va rápido al ser lana gordita los estoy haciendo con aguja del 3 yo de normal los calcetines los dejo con 2,25 cuando es fingering pero estas tienen que ser con el 3 con lo cual esto en 4 ratos que me ponga lo termino y así para cuando me va el frío esta es la lana esta lana es de mi mosa que es super va de rico alpaca luxury shock muy chula muy suavecitos muy calentitos y muy bien muy bien a él le encantaron cuando vio la lana le encantaron y espero que los gaste mucho bueno y otra cosa que tengo empezada que la empecé nada la empecé hace 3 días y me tiene obnigulada es esto este es el white horse de kilding hunter lo estoy tejiendo con tengo 2 ovillos de esto esto es bambú 100% de casa sol que compré en continental que os tengo que decir que en general los hilados de casa sol a mi por lo menos a mi se me abren cuando tejo y me dan mucha rabia es me gusta mucho el hilo la caída que tiene me está encantando creo que va a ser un jersey precioso porque además mirar que no está ni bloqueado ni nada mirar que definición de punto más bonita me parece precioso pero no me gusta que se abre cuando lo estás tejiendo es un jersey que lleva todo todo un calado todo un calado hasta que separas mangas incluso un poquito más quizás yo le haga incluso una repetición más del calado y luego es de manga larga un jersey ya normal liso a la parte de abajo pero tejido con punto jersey por detrás o sea haces un cambio de sentido en el tejido cuando acabas el lace haces un cambio de sentido en el tejido entonces tú tejes del derecho pero la labor se te va quedando con el punto jersey este esto por la parte de detrás por la parte de delante se ve esto que es punto jersey por detrás y es muy bonito muy bonito tenía muchas ganas de tejerlo y cuando cuando terminé todo lo que tenía en marcha y un test que tenía empezado pensé pues necesito algo así que me entretenga que me guste que bueno pues tengo dos madejas de estas que son estos de K son 200 gramos 400 metros tengo dos entonces lo que voy a hacer es lo mismo tejeré el largo del cuerpo lo que necesite y luego las mangas hasta donde me llegue porque no creo que me llegue para hacer manga larga pero como es bambú aunque me quede una manga por aquí pues tampoco me importa porque lo puedo gastar ya entonces pues bueno aquí hace buena temperatura para poderte poner algo así que no sea muy abrigado durante bastante tiempo del año entonces pues bueno esto también estoy muy contenta muy contenta por las noches me pongo y es que me va súper bien no tener que estar dándole vueltas a la cabeza más que solamente pensando en si me tocan dos puntos juntos o o una vaga o en fin es lo que tiene el lace que el lace si te gusta tejerlo te engancha y lo disfrutas un montón yo disfruto mucho el lace disfruto mucho el color work porque es como que me tienen la atención ahí centrada y me viene súper bien luego tengo de de Vanessa yo estoy me inscribí en el club en el club en el club nutidén este es el de hut que es un jersey con capucha que estoy tejiendo con la lana original de nutidén la lana esta ha sido todo un descubrimiento esta lana viene en platos así en platos así que si tú estiras el hilo se deshace porque está sin hilar ¿lo veis? vale Vanessa hizo una clase para enseñarnos cómo trabajar con este tipo de de lana está la plotulopi en fin hay esta es de la venden solamente desde los fabricantes que son honey rocher pero Laura en mimosa tiene la plotulopi que es lo mismo son platos como este con colores también muy chulos y Vanessa nos enseñó cómo trabajar con ellos tiene un curso que yo creo que en algún momento ella repetirá que os aconsejo cien por cien que lo veáis porque hay una diferencia abismal entre saber trabajar con ellas o no yo empecé el fiery el fiery es el primer el segundo el segundo patrón del club es el fiery es un jersey muy bonito si no si no lo si no lo sabéis cuál es ir a buscarlo porque en el perfil de Vanessa lo podéis ver y yo empecé a tejerlo con una hebra de esto y una hebra de moher creo igual esto os lo puedo enseñar creo que lo tengo por aquí creo que lo tengo por aquí si consigo encontrarlo pero se me rompía todo el rato y estaba súper nerviosa sí lo tengo aquí mira esta preciosidad que me encanta como queda pero yo no sabía trabajar con este hilo entonces ¿qué pasaba? que cada vez que yo estiraba para sacar el hilo de la de la bola se me rompía este es el hilo el hilo y lo estoy mezclando con un moher mira esta es la muestra con un moher de isager súper bonito que le compré a Laura que es este color caldera y juntos quedan así de chulos muy bonito pero claro al no saber trabajar con este tipo de hilado yo estaba desesperada porque no estaba trabajando a gusto en absoluto porque cada vez que estiraba se me rompía estiraba y se me rompía y al final lo dejé cuando Vanessa dijo que iba a hacer el curso dije mira pues lo aparco a ver qué es lo que pasa a ver qué es lo que aprendo y a ver si soy capaz de trabajar bien con esta lana porque todo el mundo trabaja con ella porque yo no voy a saber hacerlo vale pues el truco estaba en cómo tenías que tragar el hilo antes de empezar a tejer con él bueno pues ella en el curso nos lo explicó yo ya sé cómo tengo que trabajar esto hacer esto antes de empezar a tejer y ahora es una delicia una delicia trabajar con ella el patrón es muy bonito está muy bien ingeniado empiezas con puntos aquí luego se trabajan unas vueltas y se añade hasta que juntas aquí montas puntos y unes todo entonces es un ranglan pero que quedan queda con una especie de vueltas cortas súper bien sin llevar vueltas cortas está muy bien ingeniado aquí se ve esa es la parte de atrás esta es la parte de adelante lleva esta esta parte de aquí que es la que le da esa caída al cuello y eleva la parte de atrás está muy bien pensado a mí me gustó mucho me gustó mucho pues mirad aquí empecé a trabajar con agujas del 4 y no me gustaba porque estaba quedando demasiado tupido yo esto no me lo voy a poder poner aquí entonces subí agujas del 4,5 y ahora estoy trabajando con agujas del 5 que me gusta mucho más como me está quedando al ser un jersey ranglan lo que haré será al llevar ahora al estar trabajando con aguja más gorda de la que en un principio yo había empezado la labor llegaré antes a la separación de mangas pero bueno me iré probando e iré improvisando un poco pero es que me gusta mucho más como está quedando así que aquí tan apretadito que seguramente si yo viviera en un sitio frío que hiciera frío me vendría súper bien que el tejido estuviera tupido para que me abrigara más pero bueno como no es el caso aquí en Valencia yo creo que este tipo de este tejido más aireado para mí aquí me vendrá mejor y esto es un jersey que siempre llevarás con algo bajo yo eso no lo puedo llevar al cuerpo entonces pues bueno será una especie de chaqueta con capucha que no tengo ninguna y la verdad es que me gustó mucho el patrón cuando lo sacó me pareció ideal todos los que está sacando para el club son preciosos cada uno en un estilo diferente el último que ha sacado es con color work súper fino súper bonito muy recomendable si queréis darle un vistazo y os lo recomiendo que os apuntéis al club porque los patrónes son preciosos preciosos y bueno ella os explica cómo tienes que trabajar con la lana para que no tengáis ningún problema pero vaya hay una gran diferencia entre saber cómo trabajar con ella y no saberlo o sea que la próxima vez que haga el curso apuntaros porque merece la pena aprender y bueno pues mirad qué bonito es un color precioso tiene un montón de matices de color no es un color plano como todas las de Nutiden ningún color de Nutiden es solamente de un color siempre tiene matices de otro color de otros colores en la lana es todo un misterio lo de las lanas Nutiden sí cómo trabajan con ellas cómo las preparan cómo las cardan y hacen las pelotas en su Instagram suben vídeos de cómo trabajan en el día a día y son muy chulos de verdad bueno pues esto es otra de las cosas que tengo en las agujas y ya no tengo nada más creo que no tengo nada más esto no esto no es esto es esto vale qué cosas voy a hacer en un futuro en un futuro mirad compré yo tenía esta lana que había comprado en es que llevo un montón de hebras de la muestra y entonces parece que es un desastre pero no no es un desastre yo tenía esta lana que es esta que es la de Denkotash la compré en en de la nabox la compré Lorena y es la Milbur de K esto es Blueface Lester esto es una delicia de lana muy chula muy chula con seda y tenía suficiente como para una chaqueta pero me llegó la revista de el libro de Lucía y cuando ya ella iba a sacar el libro que empezó a subir fotos de los proyectos que que iban en el libro este la chaqueta Suki la verdad es que me enamoró en cuanto la vi pensé madre mía qué chaqueta más bonita esto lo tengo que hacer yo total que cuando me llegó el libro efectivamente tengo la muestra hecha de para hacer la chaqueta pero en casa no tenía nada que me gustara para hacer el contraste no tenía suficiente de de las que le quedaban bien aquí para hacer el contraste no tenía suficiente como para hacer toda la chaqueta entonces hablé con con Natalia de lana molona y le compré tres ovillos de este que lo tengo que poner doble porque este es fingering de la casa Gepard que también lleva seda esto es una delicia will to sand silk y merino si esta es suave esta no os la podéis imaginar esto es una maravilla bueno pues hice la muestra a ver si me gusta hice varias esta es la que al final me gustó creo que queda súper bien el contraste queda muy bonito el dibujo me gusta muy fácil de hacer muy chulo muy chulo creo que me queda bien va a quedar chulo entonces cuando acabe el jersey de el de bambú empezaré esto porque me gusta la muestra me gusta como queda me dan los números ya tengo la aguja con la que lo tengo que hacer entonces esta será otra una de las cosas que pondré en las agujas pues en muy breve en muy breve porque me ha gustado me ha gustado todo ha encajado todo perfectamente las lanas que le compra Natalia las lanas que le compra Lorena han encajado perfectamente con la muestra muy bien estoy muy 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 contenta muy contenta y otra de las cosas que os quería enseñar es voy a participar en el en el cal de Stephen West que hoy habrá salido la primera la primera pista pero que aún no lo he mirado entonces no la he visto y os voy a enseñar las lanas que elegí para para el chale espero no tener que deshacer porque ha habido chales del mystery de Stephen West que me parecen espectaculares y hay otros que no me gustan nada el de las alas de mariposa ese no me gusta nada entonces lo empezaré espero no tener que tirar del hilo pero bueno esto es una aventura mola mola hacerlo igual al principio parece que no te va a gustar y luego te gusta entonces bueno él pedía una esta es mi combinación a ver si se acaba de sujetarla esta se ve azul pero en los azules verde también cosa que ahí se ve fatal estas dos son de de lana box de cajas diferentes estas dos quedan súper bien juntas porque esta tiene un punto melocotón que en la cámara no se ve muy bien pero que queda muy bonito con este y estas tres juntas quedan preciosas que aquí no parece que pegan nada pero esta tiene este color también entonces pues bueno estas son las mi elección para para el chale de Stephen West que espero que conforme se vaya desarrollando conforme se vaya desarrollando las pistas pues me vaya gustando y vaya quedando chulo si no estas lanitas estas lanitas se las compré a a María a María Jesús de ella su Instagram os lo pongo también por ahí abajo de vez en cuando hace de estas y vende sus madejas que ella ella sabe que no va a utilizar le compré esta y dos de esta si veo que al final el chat no me gusta pues con estas tres pues me haré otra cosa y ya está pero bueno estos son los proyectos a futuro que tengo en marcha tengo que tejer también una muestra para el libro que estoy deseando que me llegue la lana para verla porque he tejido otra muestra que es una locura de bonito las lanas son divinas os va a encantar es el libro de Vanessa Bellisa el libro que se va a titular Rosa y todo es todo tan bonito en fin ya lo veréis es que vais a flipar pues he tenido la suerte de poder hacer una de las muestras que van en el libro y y bueno alucinante ahora tengo que tejer otra cosa no sé para qué ella me dice tú tejes y yo le digo que sí y no sé ni lo que voy a hacer estoy encantada de la vida de tener que tejer así de sorpresa todo lo que me manda me parece divino entonces bueno pues estas son las cosas que las que tengo en marcha y las que a futuro inmediato serán el chal de Stephen West y la chaqueta Suki y terminar lo poquito que tengo empezado que tampoco quiero empezar mucha cosa porque ya sabéis que de repente sale algo que nos encanta y que de repente queremos poner las agujas y que dejamos todo lo demás y nos volvemos locas y hasta que no terminamos eso nos seguimos con lo que tenemos en marcha yo este año empecé a participar en el Java Lecal de Paula pero me di cuenta que tampoco tenía tanto empezado y que conforme iba cuando me di cuenta ya lo tenía todo terminado entonces pues este año no he participado porque me había portado muy bien y había ido tejiendo lo que había montado entonces pues bueno súper bien estoy muy contenta espero que ahora y que ya ha pasado el verano y que ya estamos todos un poco más centrados y que y que bueno pues que que yo ya estoy un poco mejor y que ya tenemos menos trabajo y bueno ahora viene la campaña de Navidad pero es que la chica que tenemos con nosotros su madre ha estado enferma entonces también ha estado ella cuidando de su mami que es muy mayor y he tenido que bajar a trabajar más de lo que en un principio suelo ir en fin pues que he estado trabajando también mucho y y y y todo no se puede si estás fuera de casa currando pues no puedes no puedes estar en casa haciendo haciendo punto pero bueno aún así he hecho mucho y estoy muy contenta y espero grabar más a menudo espero no tardar tanto en en enseñaros cosas porque luego pierde una la costumbre y ya como que parece que no coges el ritmo y no quiero tardar tanto en en poder pasarme por aquí y contaros mis cosas porque me gustaría contaros las cosas más calmada en vez de corriendo que ahora tenía una hora y como no corte ya no hago la comida y y no comemos cuando cuando venga mi marido no está la comida hecha entonces prefiero grabar más a menudo y y contaros las cosas con más calma espero que os haya gustado espero que os gusten las cosas que os he enseñado eh os leo en comentarios y os mando todo mi amor chao gracias 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 Gracias.